Todos los días más de 180 unidades de sangre son necesarias para cirugías, tratamientos y otras necesidades en nuestros hospitales del Valle. La necesidad es enorme y es por eso que la Asociación de Estudiantes Migrantes de UTRGV se une al Reto Nacional César Chávez en su campaña de donación de sangre. Únete tú también este 25 y 26 de marzo en las instalaciones de UTPA. Para mayor información visita unitedbloodservices.org. Porque prevenir es vivir. ¡Gracias!